Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo a esta aventura, bienvenidos de nuevo a esta historia de la mano de Skinwalker Hunt. Así que pues nada gente, aquí estamos, de regreso en el valle de Longwind, en donde vamos a intentar dar caza al críptido conocido como Skinwalker y a sus adoradores. Los cuales, bueno, pues en el anterior capítulo digamos que nos dieron un buen repaso, así que pues nada, vamos a ver si en esta ocasión conseguimos completar este mapa. Así que, vamos al lío. Muy bien gente, pues aquí estamos de vuelta en mitad de la nada y a la caza de monstruos, a ver que tal sale en esta ocasión. A ver dónde estamos. Ah, mira. Ahora, por lo visto empezamos en lugares distintos cada vez que empezamos una nueva partida. Vale, pues venga, a ver. A ver que tal sale esto. Vale, hoy voy a un perro a lo lejos. Los perros, si los encuentras, te llevan hacia donde está el Skinwalker, pero no quiero eso ahora mismo. Mira, a ver que hay aquí. A ver, munición. Vale, pero estoy al máximo. A ver, el perro no lo quiero ahora mismo. No, porque si me pongo a perseguir al Skinwalker y de repente sale también su... Uno de sus adoradores, pues ¿qué hacemos? Pues palmar, palmar como unos bellacos. A ver... Esta parece... ¡Ay! Hablando... Hablando del Rey de Roma. Vaya... Vaya susto que me he llevado. No me he esperado a encontrármelo tan rápido. Vale, pues nada, ahí se ha llevado un tiro. Y... Y voy a plantar un tótem. Por aquí, creo yo. Sí. Tótem aquí. El cual nos va a indicar cuando el Skinwalker esté cerca. Así que, pues venga, vamos... Vamos a movernos por el mapa. Y a seguir plantando tótems. Que es lo que... Lo que nos va a hacer falta para poder rastrear al monstruo. Raro es... Que no me haya aparecido... Un animal salvaje en todas las narices. En este rato que llevo aquí. A ver dónde estamos. Estamos aquí. Yo creo que aquí... Voy a plantar... Un cepo. Vale, bien. Esa planta... Me restauraría toda la vida. Si la consumo. Oigo lobos... No pasa nada aquí. Nervios de acero. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es esa música? Ah, vale. Fantástico. Señor. Por ahí no es. El que faltaba. Encima un lobo. ¿Dónde ha ido este hombre? Vale. Aquí estás. Venga, ven para acá. No le doy. Muy bien. ¿Qué está haciendo? No... No le entiendo. Muy bien. ¿Qué hace? A ver. Pues nada. Pegar un brinco. Saltarme en todas las narices. ¿Y por qué le he dado? Ahí. Ahí estamos. El buen tiro en la cabeza. Y estoy sin munición. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Estoy sin munición. Bueno, que tengo munición. Pero tengo que recargarla. Y con este hombre aquí... ... 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 A ver. Necesito algo para ponerlo en medio. No encuentro nada. Y... Vale. Vale, 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 vale. A ver. Y medio. Vale, tengo... ¡Ey! ¿Qué te he dado? ¿Qué te he dado? No me tendrías que haber dado esa, amigo. No. ¿No me vas a dejar recargar? Fantástico. ¿Qué me parece? A ver. A ver. Vale, se va para allá. No, 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 no. No me des, por favor. Vale. A ver. Venga. Brinco. Y se va para allá corriendo. Vale, vale, vale. Perfecto. Así puedo recargar. A ver. Y... Estoy cegato. Eso ha quedado bastante claro. A ver. A ver por dónde vas. Mira, ya que estás por ahí, voy a aprovechar. Voy a meter otra bala aquí. A ver. Ahí. Eso es. A ver. Eso es. ¿Otra más? Venga. Voy a aprovechar y voy a curarme un poquito. Bien. Mira. Voy a usar el Bokzikin. Venga. Qué pesado. Déjame, hombre. Si no te he hecho nada. Solo he venido aquí a cazar a la criatura que adoras como si fuese un dios. Venga. 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 Déjame recargar. Eso es. Así me gusta. Venga. Ahí llevas una. Y... ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué? Ya no es tan duro, eh. ¿Qué? Ostras, qué miedo que da. A ver. Absorber habilidad. Ah, mira. Nos da una habilidad. Pues mira. Voy a... Tomar esto. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir... Mucho... Contra los osos. Que no se mueren... De un disparo. Aunque les des en la cabeza. Vamos. Según... Según creo. A ver. ¿Dónde estamos? Aquí. Mira. Me voy a venir un poquito para acá. Y voy a plantar un tótem por aquí. A ver. Sí. Yo creo que aquí esto está bien. Bueno. Pues nada. Tótem puesto. Vamos a continuar. A ver. ¿Qué he visto por aquí? Ah, mira. Por ahí hay una hoguera. Por ahí hay una hoguera. A ver qué nos encontramos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ostras. Que me congeló. ¿Qué ha sido eso? He escuchado una risa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora hay fantasmas también. Vamos. Adoradores. Monstruos. Animales salvajes. Y fantasmas. Yo me voy de allí. Y yo ahí no me quedo. Vamos. ¿Qué es eso? Ah, mira. Un botiquín. Ay, me congelo. Bien. Venga, vamos. Rápido. Rápido, rápido, rápido. A la orilla de nuevo. A poner... Una hoguera. ¿Qué? He oído algo. Ah, vale. Vale, bien. Ven. Aquí. Eso. Largo de aquí. Viene, me muerde en el culo y se va corriendo. Fantástico. Fantástico. A ver. ¿Qué es esto? Una canoa. Destrozada. Carne. Y se ve que ahí había alguien... Que se había ido a pescar o algo, no sé. Vale, mira. Ahí hay... Otra hoguera y más tiendas de campaña. Vamos a ver... A ver... ¿Qué nos encontramos por aquí? Esta está cerrada. A ver. Vale. Para poder llevar más cosas. Venga, las carne. Y eso. No lo voy a encender. Más balas. Más balas. Más balas. Perfecto. Vale. Y aquí no parece haber nada. Vale. Perfecto. Voy a intentar ir al otro lado. Por aquí. Para poner algún tótem y trampas por ahí. Así. A ver si puedo abarcar todo el mapa o todo lo que pueda del mapa. Para poder rastrear al skinwalker. A ver. ¿Por dónde ahora? ¿Puedo subir por aquí? Sí. ¿Es esto? Ah, mira. Esto es como un desguace. Vale. Vale. Más bengalas. Perfecto. ¿Esto? ¿Qué es esto? Ah. Para limpiar. ¿Y de qué sirve limpiar el arma? Pues no lo sé. Vale. Pues voy a poner por aquí una trampa. Y yo llevo un perro. Pero al perro no lo quiero. Ahora mismo. Quiero poner primero los tótem. Y luego ya iremos a por el skinwalker. Vale. Pues tótem aquí. Que me muerden. Y fallo. Nada. Fantástico. Fantástico. ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una cabaña? Ah. A ver. ¿Qué habrá por aquí? Dibujos. Para nada halagüeños. Munición. Bien. Madre mía. Ya. Ya hay que echarle ganas. Para venirse a vivir. A un sitio así. Vale. Voy a seguir. Para adelante. Coloco otro tótem. ¿Cuántos tótem? ¿Cuántos tótem me quedan? Uno. Eso. Coloco un tótem más. Y ya. Vamos. Vamos a por el skinwalker. Mira. Lo voy a poner. Aquí arriba. Sí. Este es un buen sitio para colocar el tótem. Vale. Pues nada. A ver. Que no nos partamos algo. Vale. A seguir. Y ahora sí ya. A darle caza al bicho. Mira. Acabo de ver ahí algo. Ahí abajo. Una calavana. Y. Otro caballero de estos. Sí. Recuerdo que había dos. Vale. Pues nada. Derrotar a este señor de aquí. Y ya. Sí que sí. A por. Por. A por el bicho. A ver. Venga. ¿A dónde va? Señor. ¿Dónde ha ido? Va por ahí. A ver. ¿Vienes a por mí o qué? Le daré. Le di. Le di. Le di. Le di. Y no le di. Le doy cuando está lejos. Pero no cuando lo tengo delante. Fantástico. Fantástico que me parece. Ahí sí. Menos mal. Si no. Ya me empezaría a preocupar de mí mismo. Venga. Otra más. A ver. Venga. No. Déjame. Eso. Tú vete por ahí a correr. Para que yo pueda recargar tranquilamente. Y ahora ya. Ya si eso vienes. Venga. Ven aquí. Ven. Eso es. Otra vez. Eso es. Otra más. Y medio. Y le da igual. Y. Y le da igual que le meta un tiro en el pecho. Que. Esa ya no te ha dado igual. Bien. A ver. Que habilidad me das. Yo creo que. Prefiero. Prefiero la de recargar más rápido. Muy bien. Pues. Pues nada. Los dos adoradores. Del bicharraco este. Liquidados. Pues ya únicamente. Queda. Ir a por el skinwalker. Así que. Vamos a por él. Uh. 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 Un nuevo juguete. Que bien. Ahora sí. Ahora ya sí que vamos a por el skinwalker. Oigo a un perro. A lo lejos. Vale. Voy a. Voy a ir. Hasta. Hasta el perro. Ya que. Así me va a llevar. Hasta donde está el bicho. Que ahora. En esta ocasión. Bambi ya no. Ya no ha podido. A ver. Míralo. Está ahí. Está ahí el perro. A ver. ¿Me llevas? Hasta donde está. El monstruo al que estamos cazando. Por favor. Muchas gracias. Gracias. A ver. Si no lo pierdo de vista. Que aquí. Nos tiene que llevar hasta el monstruo. Pero nos lleva. Entre todas las ramas. Aquí. ¡Puah! Venga. ¿Dónde está? Bonita. ¿Dónde está el bicho? ¡Eh! Y. Y ya no lo veo. Vale. Pues nada. El perro ha hecho su función. Nos ha llevado hasta el skinwalker. Y le hemos conseguido un tiro. Así que. Ahora. Esto va así. A rastrearlo. Y a darle caza. Vale. Eso. Creo que me indica. Que está en esa dirección. Venga. Vamos a ver si me lo encuentro. Oigo, un perro Vale, voy a ir... Voy a ir a por el perro A ver Vale, vale, vale Lo oigo, creo que estás por aquí Mira, está ahí Vale Venga, bonito Llévame hasta el bicho Llévame hasta el bicho Que no tenemos toda la noche Míralo, por ahí va, por ahí va Deja el perro Deja el perro y vena por mí Ahí Y ya no te veo Pues me ha dado un buen cate Me voy a echar el botequín Porque me ha reado un zarpazo Que casi me revienta Vale, vale Está por ahí Vamos a ver si puedo Encontrarme con él otra vez más Y meterle otro tiro Venga, vamos a recargar Y vamos para allá A ver si se ha quedado por allí ¡Tú! ¡Qué poco ruido haces, amigo! Porque te he escuchado las zarpas Bueno, las zarpas, las pezuñas Ahí trotando Al lado mía Que si no Me arreas una buena ahí ¡Ah! Aquí estás ¡Otra! ¡Venga! Esta vez se ha quedado aquí A pelear conmigo En lugar de irse corriendo Al primer disparo ¡Ostras! Me ha dado Mete fuerte El bicho este La madre que lo parió Media vida Media vida me ha quitado Así a lo tonto Vale, venga Vamos a seguir A por él Vale, aquí está mi tótem Debería de estar por aquí Aquí está Ahí te he dado otro ¡Ey! ¡Que aprovecha! ¡Que aprovecha! El bicho este El oso Aquí para morderme Uf, voy Voy un poco fastidiado Voy sin vida Pues me voy a volver para allá Y voy a Por una A por uno de esos consumibles Una de esas Hierbas Que están ahí Y que te curan toda la vida Vale, lo tengo aquí a mi derecha Pero Yo necesito vida Que encima Hace un momento He hecho La misma de siempre De tirarme Por donde no debía Y partirme las piernas A ver Esto está Aquí Vale, perfecto Venga Ahora sí Ahora sí que voy para allá Tengo balas Tengo balas Venga A ver si Si sigue por aquí Que no Ya se ha ido Pero bueno No habrá ido muy lejos Mira A ver, sí Sigue por aquí Venga Vamos a A darle caña Venga Venga No te hayas ido No te hayas querido ir De aquí Sin decirme algo Hombre A ver Un Lobo Vale Y aquí está mi totem Así que tiene que estar Por aquí Venga ¿Dónde estás? ¿No? Sí Se marca en rojo todavía ¿Dónde estás? Vale Vale Eso es que está Seguramente En el límite ¿Dónde estará? Guau Ni idea Aquí Y lo perdí de vista Y lo perdí de vista Y así es Este juego Es un juego de caza O sea Es ir por todo el mapa Rastreando Al monstruo Irle haciendo daño Poco a poco Hasta que Puedas con él Vamos Si alguien sabe De una manera mejor Que me lo diga Pero Por lo que yo He podido ver Este juego es así Venga Esta ya Pues vámonos Para el otro lado Del mapa Venga A ver Uf Que mal ha sonado eso Me ha ayudado un lobo Y Antes de que venga Era por mí Pudiendo Pudiendo Quitarlo de en medio Mejor Mejor quitarlo de en medio Venga Venga bonito Llévame hasta él Que estoy aquí Echando hasta el hígado Que me vas a llevar Hasta el otro lado Del mapa Vamos por aquí Ey No te vayas Espérame Por favor Lo que yo te diga Voy a echar aquí Los pulmones No me digas Ah vale Pero Eso Eso era lo que yo Quería saber Otro Otro de estos Otro de estos No me lo esperaba Pensaba que solo había dos A ver Pues nada Venga Voy a cambiar a la escopeta A ver si Si así puedo terminar Con Con el combate Antes Venga Estás ahí Venga Déjame Ahí vale Vale Venga Ven para acá Venga amigo Voy a aprovechar Voy a recargar también esto A ver A ver A donde vas Buah El daño que le ha hecho Venga A ver si puedo Acabar con el Eso es Vale Madre mía Uf Lo he visto muy cerca Y este Es hasta más guapo Que los otros Putré Vale Venga A ver que me das Bien Pues nada Para correr más Bien gente Pues Como Si no El vídeo se va a hacer Un poco Largo y tedioso Os digo Este juego Se puede hacer Un poco largo Vale O sea Básicamente es Ir de un lado Para otro Del mapa Rastreando Al monstruo Hasta que al final Consigues acabar con él Así que Os lo voy a resumir Un poquito Vale Mira Allá ha pisado Una trampa Venga Vamos para allá De hecho Que venga De a mí Venga Campeón Ven a por mí Vale ¿Dónde está? Ahí Ahí ¿Quién viene más? Vale Pues Un jabalí Que se ha querido Sumar a la fiesta Y Un lobo Aquí Que no falte nadie Por favor Eh ¿Dónde está? A ver Nada No No le doy No le doy Vale Bueno Por lo menos Se ha llevado ahí Un tiro Vale El perro Está ahí Bueno Pues voy a por el perro Nada A ver Eso es un El perro está ahí Es un ciervo Y Vale Fantástico Tienen que venir Todos a la vez Y Ahí se lleva otra Perfecto Bueno No me esperaba Encontrarme con este hombre Por aquí Yo venía Aquí Ah Por más balas Vale Fantástico Ahí se ha llevado Dos tiros Y Y Y vamos a seguir A por él Mira Así sé que está Por aquí cerca Perfecto Esto va así Poco a poco Hasta que consigamos Derrotarle Mira Rompo esto Y que venga Venga campeón Aquí te espero A ver Debería de venir De esa dirección Por ahí viene De hecho Ahí llevas una Ahí no te cercan más Cobarde Tengo un perro Vale Un tiro Y Y Y No huyas ¿Dónde estás? Nada Ya lo he perdido ¿Cómo Corre De rápido El condenado? Ahí otra Otro tiro más Vale 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 Bien Ya Ya queda menos Ya queda menos Ahí Otro tiro Venga Otro Uff Yo diría Que Si sigo así En un par De encuentros más Ya Ya puedo Con él I Vale, se ha ido al otro lado Al otro lado del mapa Ey, ¿dónde estás? Pero hombre, ven aquí Otra más Vamos gente, vamos, vamos, vamos Que nos queda Nos queda un tiro o dos Como mucho Un tiro o dos y esto ya está Hecho A ver, venga Campeón A ver Ahí Ahí estamos Ahí estamos Gente Ahí estamos Uff Madre mía Lo que ha costado Por favor Lo que ha costado Cargarse al bicho este Pues nada gente Eso ha sido todo Eso ha sido La caza Del Skinwalker En el valle De Longwind Que bueno Por lo visto hay otro mapa Que lo jugaré para otro vídeo Y parece que dan a entender De que van a añadir más mapas Aparte De estos dos Así que Pues nada gente Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Que un buen like Siempre es bien recibido Contadme en la caja de comentarios Que os ha parecido el vídeo Suscribíos para más Y sin más gente Nos vemos Chao Chao Chao